Bueno, buenas tardes a todas y gracias por acompañarnos hoy a la 27 edición de estas jornadas Estudios de la Imagen. O sea, y gracias a Maggie, que acaba de acabar y yo creo que se ha... Ah, no, que no te había visto. Bueno, las jornadas, yo voy a empezar por lo más oficial, siempre digo que ya constituyendo por sí 27 edición, uno de los ejemplos más largos, yo creo, de patrimonio inmaterial de los eventos, digamos, académicos en la Comunidad de Madrid. Pero bueno, voy a comenzar con una cosa un poco extraña, que es hablar de mí mismo, pero creo que es interesante con Barranque donde empezar. El 7 de abril del 2018, con una buena comunidad de asistentes, aquí, en esta sala, fundamos los Estudios de la Noche. Se trataba de un resto, un vector de movimiento, de una investigación colectiva que titulamos Coreografías Sociales, que también era la respuesta a una larga historia y, sobre todo, creciente reivindicación de la noche madrileña como un espacio de reinvención social. El marco donde esto ocurría era el de la Escuelita del Centro de Arte 2 de Mayo, que era nuestro programa para Académico Anual, y que siempre definíamos como si la institución fuese un cuerpo, esto sería como el sistema digestivo, que no sabes con perdón si te va a dar nutrientes o gases. La Escuelita fue nombrada como una referencia al Club Nocturno de la Escuelita, que era un lugar histórico de la comunidad queer afrolatina de Nueva York, que cerró hace ya cinco años y de la que este programa se sentía totalmente deudor. Julia Morandeira y yo, que la articulamos aquí, digamos, esa fundación de los Estudios de la Noche, la bailamos, bailamos A68 de Irogyenés, que a lo mejor todos recordáis con ese estribillo de Tenemos toda la noche, bajo una luz de celofán rojo en una pantalla, y decíamos cosas así. Decíamos, la noche es un acto performativo en el que ensayar todo aquello que aún no tiene nombre, y por ello necesitamos unos estudios de la noche, unos estudios en los que conectar con la curiosidad y con el deseo, más que con un rigor analítico autocomplaciente. Un estudio que albergue un conocimiento que no tema a su propia opacidad, a su propio desconocimiento, a su capacidad de desasentamiento, que no pretenda conocerse de manera prístina y totalizadora, sino que celebre su indeterminación, su oscuridad y su ambivalencia intrínsecas, con definiciones raras y no conciliadoras. Unos saberes vagos que celebren la pereza, la carencia de eficacia, la no productividad, el regodeo hedonista en sí mismo y la falta de acreditación. Un saber que emerja de una sensualidad agudizada o recalcitrantemente deficiente, visiones ápticas, alucinaciones perceptivas, narraciones engañosas. Un saber encarnado cuya sensualidad configure nuestra corporalidad. Un repertorio contagiado por lo afectivo y por lo visceral, que anude de manera promiscua diferentes deseos, curiosidades, sensaciones y percepciones. Los estudios de la noche son un aprendizaje vasto, grueso, dictado por temporalidades espesas, formadas por esos ritmos inéditos en que oscila el baile que tenemos en el cuerpo. Otras temporalidades definidas por el ensayo, de otras formas de atención, más próximo a la invocación que a la gobernanza. Un recinto donde pululan formas de enunciación monstruosas, esotéricas, mágicas, fantásticas, aterradoras, con la violencia de una carne nueva de estos textos por venir. Son unos estudios clandestinos que despliegan tácticas de ocultación, de travestismo, de reinvención, de glamour radical, de excesos varios. Unos estudios de la noche que abracen la naturaleza especulativa y la ambigüedad radicales de lo nocturno, que abran caminos hacia futuros impensables, resistiendo los dualismos de falso y verdadero, real ficción, subjetividad-objetividad, travestiendo el mundo y suscitando nuevas alianzas en su hacer. Una fundación para un placer incombustible, para gritarlo, susurrarlo o jadearlo. Del rumor del lenguaje más que de la palabra, de las proyecciones deseantes más que de las verdades fijas. Una fundación escénica más que psíquica, relacional y común más que segregadora. La fundación del deseo de ser más que del ser. Unos estudios por y para todo lo posible, que hagan balbucear al presente y que armen virtualidades situadas, potencias por situar, que amplíen el espectro con fábulas promiscuas y temporaridades borrosas, con el fin de desplazar la pretensión aplastante de un mundo que está demasiado bien iluminado. Y decíamos bienvenidas. Lo que pretendíamos explicar era explicar precisamente la noche como el espacio más productivo para el ámbito cultural en el modo relacional que nos caracteriza, al menos aquí en Madrid. Esa facultad fundamental de subvertir, de desplazar, de hacer que la productividad del día, la productividad laboral, resulte invertida en las producciones culturales. Ese alejarse de la luz, ese fin de la perspectiva. Es una especie de despertar del cuerpo entero y del resto de los sentidos, sobre todo, frente a la preeminencia diaria, digamos, solar de la visión y de la razón. Este texto de fundación de los estudios de la noche fue publicado en el libro que acompañaba a una exposición en la Sala de Arte Joven, aquí en Madrid, en 2020, perdón, en 2020, digamos, comisariada por Víctor Aguado Machuca y por François Raskin. El título de la exposición era Una imagen que no duela ni cueste mirar. Alrededor de esa exposición yo conocí a Víctor, creo, por primera vez. Y en ese texto introductorio, en el texto introductorio de la exposición, escribían La noche tiene posibilidad y riesgo de autoalineación, de cosificación, de conducir a lógicas compensatorias y de suplencia. Se trataría, muy al contrario, de resignificar y repolitizar las actividades asociadas a la noche, a una dinámica de placer adecuadamente orientada, a una intimidad radicalmente privada y no codificada, entre otras, la del descanso placentero, la de la lectura jovial, el sueño o el sexo. Y hacerlo aparte de, y no por oposición a, los modelos de producción y de comportamiento diurno, las ideas de objetividad, claridad y transparencia vinculadas al espacio odológico del día. Con Jesús Alcaide se nos unieron, durante muchos años, creo que los intereses del arte y los de la noche, en muchas ocasiones de inauguración que se convertían en fiesta y donde precisamente se excedía el día o se excedían varios días y ese trabajo se convertía en otra forma de trabajo. Hace algunos años le encargamos aquí un comisariado, el de una de las artistas, además, más queridas y habituales de los programas educativos y de performance del Centro de Artes de Mayo, que es Ichiaro Cariz. En su texto de presentación, Jesús decía, El trabajo de Ichiaro Cariz se plantea como una articulación de acciones y de dispositivos que amplifican el territorio de lo performativo y alteran el signo mediante una serie de repeticiones y de diferencias que van del cuerpo a la voz, pasando por las interferencias en el espacio público y las variaciones respecto al lenguaje. Las acciones de Ocariz proponen una serie de desplazamientos que van de lo personal a lo público, mediante estrategias que apuntan hacia una estructura, la repiten y la diferencian. Yo creo que este párrafo de Jesús, sumado a una articulación de deseo que nuestros cuerpos comparten, el amor profundo por el trabajo de Pepe Spalliuk, están todos nuestros intereses comunes, de comisarias y de investigadoras, creo. No sé si lo veis desde ahí, pero el micrófono está lleno de puntalabios, cosa que creo que también es muy relevante por lo que estamos haciendo hoy. Bien, a Néstor García Díaz le conocí sin saber quién era, le conocí performando para Xavier Leguá y para Dora García luego, y esa condición curiosa, como de Pip Show, de quien baila o performa en silencio, digamos que hace que le conociese casi como carnalmente o encuerpado antes de ponerle voz. Con nosotras, en el K2M de nuevo, trabajó en lo que ya se intuye, un ciclo comisariado por Andréa Rodrigo para acompañar a la exposición Colección 19 Performance, y le cito también. La pieza se llamaba Past Continuous Present. Past Continuous Present se plantea como una exposición somática que se vale de un cuerpo como dispositivo de exhibición. Distintas imágenes de archivo se superponen y se transforman en o con este cuerpo, mientras una voz elabora un marco especulativo para ellas. En esta ocasión, Néstor García Díaz incorpora materiales de la exposición Colección 19 Performance para fijar así un diálogo con el contexto en el que este programa se presenta, o sea, de lo que se trataba era de ir reinterpretando con su propio cuerpo ecos, digamos, gestuales, de las propias piezas que estaban en exposición. A mediados de 2020, cuando intentamos inventar un K2M después de la COVID, decidimos no detener el flujo de pensamiento, pero tampoco el flujo económico, hacia los agentes artísticos, seguir, digamos, literalmente repartiendo, a pesar de estar cerrados al público. Y ahí comenzamos ciertos proyectos de investigación, en cierto modo, en silencio, a puerta cerrada, porque no se podía hacer otra cosa. De ahí surgió una post-investigación sobre performatividad y acceso, o sea, digamos, y público, en un momento en que las performances nos podían realizar delante del público, solo podían ser digitales, si recordáis, con Maral que quejen y con las vuelques, que acababan de hacer las picnic con nosotros. Y a partir de ahí, pues, hicimos también ese zumbido azul, un proyecto sobre el duelo con Marta Chávez y más. Y de ahí surgió también qué puedo hacer con lo que resta en mi cuerpo, que fue precisamente pensada por Víctor, por Néstor y por Jesús, y que es un poco el espacio de nacimiento, vamos a decir, un poco de estas jornadas. Les leo de nuevo aquí. Perdonad que quiero tener el reloj para no... Les leo. Se reconocen los textos de Manel Clot, Granullers, 1956-2016, una multitud de ideas incipientes, de deseos obsesivos, de referencias rugosas, el rigor de la nostalgia, utopías a destiempo y fatigas repentinas que rigen en la fugacidad de la frase y que dominan su pensamiento de modo casi permanente. No deja anacronismos, sino reminiscencias de los 90, de su oscuridad y de su dulzura. Una producción discursiva que puso en circulación el concepto de cultura de club y el lenguaje de la noche en relación con las prácticas artísticas contemporáneas. Yo conocí a Manel en su día y tuve la suerte de encargarle un texto. Bueno, le encargamos varios en sucesivos proyectos, pero realmente solo hizo uno, que además era un reciclaje de material anterior, la verdad, o sea, en aquel momento. Pero por lo menos fue uno de los últimos textos publicados por Manel y eso la verdad es que a mí me tocó especialmente, porque le leía mucho desde finales de los 90. Y también, bueno, fue la Fundación Miró, no fui yo, pero conseguimos que viniese a una inauguración en un momento en el que casi no salía a eventos sociales. Y digamos que, vamos, yo que soy bastante mitómana, pues por naturaleza, me había parecido todo en triunfo, o sea, una cosa casi como de hito de trayectoria comisarial casi para poner en el currículum. O sea, lo digo por ese fenómeno casi como de admiración a la persona rara, oscura, que yo ya no conocía de conferencia ni de oírla hablar, sino que conocía con una figura retirada en Granollers, pero que había hecho todas esas cosas tan importantes, y para que muchas artistas referencias para mí, pues me hablaban o lo tenían de fondo, etc. Bien, quiero decir, creo que es obvio, digamos, que la forma de esto que os estoy contando, que está entreverado tanto en citas, es un homenaje a Manel, o sea que, digamos, estas jornadas no son un homenaje continuado a él, sino una especie de coger testigo y de trabajar a partir de, o sea, de tomar vectores de trabajo a partir de renovar o repensar ciertos fondos, pero sí es verdad que hay una forma de trabajo muy de aquel momento, y ahora muy de nuestro momento, que es toda esta apropiación, los ejercicios de ventriloquía, digamos que creo que es lo más años 90 que podemos traer a la mesa. En el museo en general, hay algo además en paralelo que ocurre, porque, digamos, ahora mismo, quiero decir, mirad la luz que tenemos, pero aquí reina la noche, ¿no? La exposición de Renate Lorenz y de Pauline Boudry, titulada Retrato de un movimiento, pues convierte nuestra segunda planta en una especie de afterqueer. En el primer piso, Reflector de Miríadas, que además toma el nombre de la primera patente de bola de discoteca, de bola de espejos, de 1917, que era como se llamaba, Reflector de Miríadas, es una investigación conjunta, colectiva, sobre los espacios de la nocturnidad, pero incluso en la terraza, a lo mejor os pasa más a ser percibida, pero al cuidado de las pequeñas sombras, de Elena Alonso, de esta artista, es una pieza escultórica instalada sobre el huerto en la terraza y, digamos, son cuatro esculturas que son refugios para murciélagos, o sea, que están pensadas que, digamos, cuando el museo cierra para los humanos, cuando gira el sol, pues de repente los murciélagos enanos, que son los autóctonos de Móstoles, pasan a habitar el museo, ¿no? Esos otros cuerpos de la noche también, ¿no? Bien, cuando comenzamos con esto, todo el mundo nos preguntaba, ¿y por qué no abrís por la noche? Ya que hacéis estudios de la noche, ah, qué guay, vais a hacer sesiones nocturnas. Y no sé si no se trata de eso, de cambiar el horario, de pasar un poco a Palé de Tokio, cerrar a las 12 o algo así. Y nosotros no parábamos de explicarlo, ¿no? Dani y yo nos vimos mucho en esta situación de decir, lo que nos conviene aquí es hacer, volver el día-noche, o sea, pasar a estrategias o a tácticas que vuelvan al museo, digamos, con esa función socialmente transformadora o efectiva, digamos, como si adoptamos lo nocturno como metodología, quizá verdaderamente sea la forma más productiva de trabajo, ¿no? Bien, y para cerrarla… Que para cerrar la invocación, sí me gustaría, con respecto a otra cosa que va a pasar en uno de estos días, que ya la tenéis en el programa y que es el Museo de Frases, que veréis visualmente, os voy a hacer una cosa que es muy peculiar, que es precisamente intentar mal leer uno, porque Manel escribía muchos idiomas diferentes, os hay que decir, creo que hay algo muy bonito en que me voy a equivocar todo el rato, ¿no? Eso es a propósito y perdonad que lo explique de antemano, pero ¿por qué lo digo tan bien? Porque no sé si lo veis, pero la letra es muy pequeña y además está sobre fondo rojo, con lo cual la dificultad de lectura, incluso con esta lámpara así, va a ser interesante, ¿no? O sea, con lo cual no sé qué vais a entender de lo que vaya a decir ni se va a tener nada que ver con las frases de Manel. Pero esto es Juan de Chastete, Premiers en Unciats, que se subtitulaba entre paréntesis Lo que nunca ha sido, no puede terminar, que es la contribución de Manel Clot a Vostes está aquí, ¿no? A un libro, una publicación, bueno, casi, no sé cómo llamarlo porque tenía intervenciones de artistas, ¿no? Algunos que estáis aquí. Y que realmente era un proyecto en aquel momento de Rosa Ferré y de Chos Martínez para un evento en el año 2000, ¿no? En Barcelona. No recuerdo cómo se llamaba, Activity Report, cómo era aquello, no recuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, en fin, era como uno de estos grandes eventos de finales de los 90, principios de los 2000, donde Manel hizo esta contracontribución. Muy interesante porque, en cierto modo, aquí ya hay, y a lo mejor de eso, no sé, o sea, con respecto a la época, a lo mejor podéis decir más vosotras que yo, pero que hay algo muy interesante de cómo aquí ya había una especie de homenaje de cápsula archivo de Manel en un momento en el que, en teoría, Manel acaba de hacer casi sus proyectos más importantes, ¿no? A nivel comisariado. Con lo cual, algo creo que bastante peculiar de cómo ya se estaba viendo en su momento desde un espacio, bueno, interesante. Entonces, paso a leer algunos de estos anunciados. Música y Wild Boys. Fuck you como perros Johnny. Arborescencias rizomáticas. Around, timeline, hypnotic letters, Bellsrauch. Back to life, back to reality, back to the present times. Biopolíticas, resistir es crear. Bancatges dialógics i cartografies contemporànies. Ceguesa, invisibilitat, ocultació, negació, inversió. C'esté l'envers, le côté anterior. Chill out i espais del desig, des de la cambra d'ourada. Classisme intel·lectual. Tradicionalismes sense experiència. Consens. Reconeixement i convenció. Negociacions i claudicacions. Consum, anestèsia, alienació. Tardocapitalisme cultural. Contaminació, impuresa, contagi i transgeneralitat. Cronotops comuns i heteroglòsia conversacional. Cultura burguesa. Fetixisme comunista i visibilitat acrítica. Cultura de masses. Un altre cultural, l'altre cultural. Cultura de masses. Altres usos i noves comunitats. Cultura popular i mecanismes de transmissió i o imposició. Cultures híbrides, pràctiques anòmales. Perversitats poliformes. Debes deixar de producir interferències en mi corazón. Declinacions multiplicades de l'hipernom. Desactivo domicilios. Desdiferenciació en les categories. Desplaçaments, recol·locacions instrumentals i factuals. Despreniments sobdats de la pròpia segura aparència. Despreniments d'algunes bases de confort representacional. Designificació i institucionalització vampírica del miratge. Determinismes, relativismes, sociologismes. Dificultats visibles en l'autoreconeixement i en la pròpia identificació. Dinàmiques conversacionals. Un nou espai relacional de fets comuns i comunals. Dinàmiques particularitzades del present. I consciència activa de pertinença. Disposició estètica i competència artística. Don't buy me with apologies. Durant l'exposició, la galeria romandrà tancada. L'aprendizatge de la decepció. El compromís irrevocable, innegociable. Àmbits del personal. El discurs de l'artista com a discurs crític. El discurs de l'artista com a discurs del crític. Elements de risc enfilats en altíssims espadats de marbre. El fracàs no s'ensenya que nunca nada deja su huella en el mundo. El llenguatge de la crítica. Assage, fixació, convulsió, devolució, intenció. El llenguatge de la crítica. Dance in the dark. El llenguatge de la crítica. Genesa de pa que l'amour c'est un maladie. El llenguatge de la crítica. La parla de l'escassetat. El llenguatge de la crítica. L'etern return. El llenguatge de la crítica en llocs sin límites. Els players de la ficció. Processos associats i mecanismes de transformació. El retorn possible de l'storyteller. En el pàl·lid foc de l'art veiem el funest incendi de la vida. En el silenci. En tu més que tu. Error choisi. Escenarització i especularització. Altes narratives i dispositius especials. Espais de circulació i d'ambulatoris. Espais del jo. Uns altres espais públics. Espectadors, passants, passarelles, passaturs, flaneurs, territorians. Espectadors, usuaris, consumidors, lectors. Esquizofrènies cínicas. Estereometries multiplicades. Este rumor del mundo es el amor. Estètiques relacionales. Temps real. Esto es mi cuerpo. Experiencia, también, como construcción. Expiring for love is beautiful, but stupid. Explosions dels perímetres relacionals. Écstasi estática i identitats. Écstasi estètica i identitats. Fasabú, abusió. Fòbia social. Formulació contrainterpretació. Gèneres i formats. Gènere, visibilitat, incomoditats i resistència. Genèrics. Producció, recepció, incepció, crítica. Held en plats. Herències interrompudes. Hi ha moltes coses que m'avorreixen. Homofòbia i alopècia cerebral. Homofòbia i compassió. Hiperzona. Ideia de context. Marc referencial i espais de la consciència. Ideia de territorialitat. Zones de treball i àmbits d'existència. I don't know what to do. I don't know what you want, but I can't give you anymore. Il s'ouvre et se clou sur un hiperbol. Immemòries, símptomes, topologies, laboratoris, perspectives. Impostures impúdiques. Indrets per a l'art. Modificacions dels espais de la representació. Interferències. Intèrprete de domicilios. Intersticis operacionals possibles. Intertext com a lloc de trobada o dispersió. Interzona com a escena de traduccions i intercanvis. Interzona com a hipòtesi. Interzona com a indret. Interzona com a projecte. Interzona com a reacció. Interzona com a sospita. Interzona com a suposició. Interzona com a teorema. Intersonalitat. Transdisciplinaritat. Tematitzacions. Transversalitats. Interzona. No, jamás te tuve más cierto mi memoria. Je n'ai jamais aimé croyant aimé. Laboratoris del present. Tecnologies i desplaçaments. La ferida i el cinisme. La ferida i la justesa. La ferida i la justícia. La fi de les zones de silenci. La història d'un home marcat per un record d'infantesa. L'identitat creada i creguda. Crear, creure, creuar. La imatge com a un constructe fundacional. La intensificació del significat com a procés de formulació. La pregunta, como el estado desinhibido de la ficción. La rara lucidez adquirida cuando se ha conseguido fracasar lo suficiente. L'art com a activitat, no com a producte. L'art com a activitat, l'art que es quan se'n debe. Temps real? L'art com a construcció cultural, temporalitat i localització. L'art és allò que fa la vida més interessant que l'art. L'artista, com el meu jo. L'artista dans son milieu. La vie, mot d'emploi. Les desastres immobiles qui, pourtant, s'approchent. Les coutures du monde. L'espai cibernàutic, com un encara no prou joc per a la conversa. L'exposició, calcs immortelles. L'exposició, construcció de vida, diària de l'experiència de món. L'exposició, indrets imaginaris, laboratori de sages. L'exposició, intensificació i requalificació. L'exposició, quan les actituds ja es devenen fets. L'exposició, autorretrats contemporanis. L'exposició, els nusos visibles de l'afectivitat. L'exposició, idees sans format, andré sans propietat. L'exposició, la màquina visual, la memòria del sec, l'abisme de la passió. L'exposició, montra'm les teves ferides. L'exposició, narrativa sense argument. L'exposició, expansió dels trànsits arquitecturals. L'exposició, vides encreuades de territorians. L'image fantôme, l'imaginarie visible. Projecte curatorial i projecció fantasmàtica. L'imaginarie visible, el desdoblament quàntic. L'inconnu du langage reste inconnu. L'origine du XXIe siècle. Maneres de fer mons. Mis en abim, arrangement, possible worlds. Mixedélica, moderat o cantabile. Modes conversacionals com a intercanvis. Modes conversacionals com a transverbalitat. Modes conversacionals com a transversalitat. Mons ardents a la boca. Mons possibles i ficcionalitzacions de la versemblança. Mots ardents a la boca. Mots podri a la boca. Multiplicitats risomàtiques. Nada tan fàcil com a morir. Nit més enllà de la nit. No especificat, terminals externs. Perifèries, significants. Extrems, sensibles. No t'he perdut a tu, sinó al món. Nous marcs relacionals. Altres formats, significants i comportaments. Noves formes productives. Distributives, relacionals. Objectes, activitats. Observatories sense diagnosis. Oceans of sound. Ortodoxia camuflada. Prejudicis disfressats. Ignorances reciclades. Para aimer. Para quien es bisagra. Parce que l'amor, il n'y a que ça. Parce que je vaux mieux que sante il o elle. Perímetres, relacionals i altres mons de vida. Pertinença i crítica. Plaers de l'hipertext. Política d'absorció en l'espectacularització perduda. No, perpetua. Política de desintensificació política. Política de despolitització progressiva. Pràctiques artístiques sense programa. Pràctiques d'agregació. I agències d'intervenció. Principi d'autoritat i principi de poder. Principi de realitat i principi de plaer. Processos i mecanismes de l'artistificació. Producció de sentit i subjectes d'experiència. Producció industrial, massificació i consum. Indústries culturals i difusió. Protect me from what I want, but give me what I need. Públic, espectadors, visionadors, usuari, badocs. Pureses, impureses i no pureses. Quatre idees, tan sol. Quotlibet. Reconstrucció i transformació de la societat. Nous intermediaris culturals. Reformulació d'alguns conceptes. Contradicció, diferència, centre perifèria. Règim escòpic hegemònic i ocularcentrisme occidental. Desviacions ascents. Reproductibilitat i multidifusió. Repropiacions, remixos i samplers. Resistències i interferències. Retòrica consensuada del compromís i l'engagement. Retòrica iconografiada de l'activisme. Retòrica immoral des d'una politització com a hegemonia. Retorn del real. Serà perquè ja no soy feliz. Soledats sonores. Sonic fictions. Son nom de Venice dans Calcutta Desert. Soundscapes. Paisatges sonors. Efectes residents. Intervencions sòniques. Subalternitat. Representació i política. Subcultures. Clubcultures. Superfície e interferències. Tautologies contemporànies. Tecnologies del present. Recerca de la llengua multimèdia. Tecnocultures ampliades i nous teatres de la resistència. Temps real i temps diferit. Temps versemblant i acceleració imagínica. Teoria cultural. Cultures de masses i visualitats contemporànies. Terminals d'intensificació de sentit. Pràctiques de la mirada. Territorians. The end of Calcutta days. The truth is out there. Todo lo que hemos vivido se borra. Tu sé qui seré a reté. Transformacions globals de les pràctiques artístiques contemporánees. Transports siberians. Un etern museu de les obsessions. Una banda sonora con remezcles i ecos i projectiles. Una vanita del segle XXI. Un ficció qui fait l'humanité. Un fracassado. Ha desperdiciado su vida. Ha derrotxado sus condiciones. Ya solo me interesa ser amor. Your city lies in dust. Son zonas de treball vinculadas. Zonas de treball de pensants. Imanel explicaba aquí que agradecía la colaboración para esto un poco elegible del grafista, bueno, el diseñador gráfico Alex Giffreu. Bueno, pues bienvenidas todas y muchas gracias y sobre todo muchas gracias tanto a todos los invitados y a las invitadas como a Jesús, a Víctor y a Néstor. Disfrutad. Aplausos. Aplausos.